La zona segura está lejos. Vale, vamos. Corre, que cojamos zona segura pronto. Una trincha, vamos. Mira, aquí, en esta casa. ¡Oh, me están disparando! ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Ole, Machu! ¿Has visto? Creo que he sido yo el que lo ha peleado el último, ¿no? Esto... Esto lo puedes grabar. No, no, está grabado, está grabado. ¡Yupi! A la primera. Muy bien, ¿eh? Y no está pep. Es que mira las muertes, ¿eh? Es que mira lo que hemos hecho. No, pero es que lo he hecho. Pero he hecho una costilla. No me lo voy a decir. Yo creo que me he hecho nueve. Machu creo que se ha hecho nueve o diez. Y Gontil creo que parecido. Seis o siete, por ahí, ¿no? Sí. Cuatro, parece. Cuatro, cuatro, tío. Yo he hecho las asistencias.